SONDO Pero en un saludo. ¡Epa luz! O, son, ¿no? ¿Esta, su? Está ilusión Se hará mi consumo ¿ Y está todo? ¿Por qué se siente? Lo que hacemos es el momento en el que se sigue. Lo que se pende esta es la época de los artistas, y así se puede salir de esos momentos. Y así se puede salir a la edad de la hora y la edad de la vida. La edad de la edad. Sí, sí, la edad, ¿verdad? Eh, ya está el otro el tema. Yo creo que es lo que va a ir. ¿Y cómo se puede hacer eso la música? Quizás sea un poco más bien. Sí, es lo que es el tema. Llegó la música, de la música, y de la manera, Hora la, ni gazte-gazteagotxigien itzenean, humean itzenean guretxean izaten zen, asko detzuten zen segura irratia, adibidez. Eta izaten zen eguerdiro, eguerdiro, etxea juten itzenen bazkalteaz, edoten zen segura irratia jarrieta, discos dedicados izena zen programabat, zion, da, huzik asko detzuten zen. Eta, baile, baile, beste edo zine bezala. Amaika uritekin, asintzen solpio edikazten. Eta, bueno, a beste edikazen zute dago, ez ziteiten nazku guztatu. Nikutxe ginen nun, eta gurasok esan ziaten, venga, probatu beste urte bat, baina orain, igual, akorde diatuta, edo instrumentu bat, eta esan, eta, baina, akorde diatik, aldatu gondun irakazlea, eta zen ditzen beste edo irakazlea batekin, nahi honi akorde diatik, eta, eta, egiesan, enamoratu egin ditzen akorde diatik. Bai, akorde diatik, asiera atik izan da, gustatu ditzen egin pilla bat, eta fasatzen dituen ordu asko, nire akorde diatik, beste edatzen, handik entzuten ditu nahi entzuten, nire akorde diatzen dituen, pero, klasean ez ez ditzen dituen, ikasteko haute, ikasteko auta, ikastenun oso guztu bat, akorde diatik, ikusten izan da, plaetxazo bat. Bai, bai, eta horrela jarraitzu nun, eta, ja, mazazpiuk tekin edo horrela, erabaki behar nunean, zer karrera egin, zer eta dedikatu, ba, pentsatu nun, hain ditzen karrera ikusten, augustetzen zait, augeiago, augustiago, eta, eta pentsatu nun, duelo, ni, karrera hau gabe eta hau gabe, bizin nahi ziket, baina musika gabe, ez ditu bizin, hori duk ba, musika ikasteko. Niko da, musika gabe, ez nire beste, oso ondo! Egun negoen dagoen, euket nire ze musika jatzen dagoen. Ba, niretzatzen dagoen, bai, 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 beharrezkoa. Ba, oso ondo, oso politiago bizitzatzen dagoen. Zera, zela musika zuen egun negoen gabe, ez nire, 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 gabe, badan, ez duzu. Baina, nire gabe, gertatzena nada, orain bostun behar ditutu echan. Bai, bai! Ahora, la música en la música era de la música. ¡Hu! 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 La música era de la música. Donde, otra parte, igual la nera, noanean, la música a la nochean. Donde, otra parte, acordes de la música, En ocasión, dalgantar a los alumnos de la música, con la sociedad de la música, y a los otros, en la música, si quiere ser más grande en la música, y que�� su música, o si no le pueden tocar, y igual cantubazkadiak egitean... Hora, herri marruko, gauzat musikalik egitean. Erri giroa. Asko gustaran zaite. Eta mi gustan, musikalien eze da, asko ematen ditu. Eta, pero, gauzat, cultuarak egiten ditu temen, eta beste musikaliekin batean, gauzat, asko sortzen dira azken den, musikalara dedikatzen denean, ba, dinten ditu. Eta, ahitzu behar gugu akordeonista bat, akordeonari bat, ba, menkantan di honetan ahogitiko, eta, bueno, jugunetan jodo, eta oso, ba, baino beti oso gustora. Eta, bakarra nire zela, badauket proiektu bat, ba, bakarra nire zela, badauket proiektu bat, baina ez dakit aurrera aterako deten. Ikusiko deten. Nei, egi esan, gerienan gustatzen zain beste ekin batean jotzera. Askoz gehiagoa gustatzen zain. Kolaborazioa. Bai, kolaborazioak, edo, karikoitze ekin batean duoa, duoa egiten dugunean, edo duoren bat, edo trioren bat, edo... Niretzako hori da, zoragarria. Hori da musika egitea baina, baina beste normaite ekin batean, eta da oso harreman molitle. Bakarra, badauket proiektu bat burun editeko, baina, hartu beharra dauket oktanako denbora, eta azteko, gure umeak horrentik oso txikiak diak. Txikiarenak baditu, bere hartzilagete. Baina ikulte bat denez. Hor du, behar dut iska bat denbora behiago, baina badet idea bat, ba, han ikusten daiko, eta behar dut ikusten da, eta hain ikusten daik eskia eta, behar dut ikusten daik eskia da. Baina ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Eta? Dauk arrelazio nolta, koa Sebastian Pagen musikarekin. No. Mai. Eta? Eta? Eta agarantzen badan, eta bat denar ziru behar dut. Eta antzen badan bain baina batekareko ditut. Eta? Eta, albire, y el hielo en su plazo, pero el trabajo en la parte de los lunes, y el gozo de las gentes. Y el gozo de las gentes, en cuanto a la escuadra, pero en cuanto a la escuadra, se ocurra de la escuadra. Y, bueno, el músico de la escuadra, como el pascal y el pascal, La gente en un salario del reino de las personas. El show a la pelota de las personas que se han explicado. El show minato de las personas que se han explicado. El actor es el que nos habló de Mikel Erraskin. Mikel Erraskin es el artículo de la música. Siempre se ha explicado de la música del reino. Bueno, ahora en el regreso de la iglesia, Aún no sabíamos que se acuerdan, que se le dieron a deserr-tele juntos, y que salieron a un oído. Baito, y no le dieron a deserr-tele. El cuello es un lesionario, pero sirviéndose a un llegue que plenarios. Ba, beira, Amaia oso curiosoa da, balugu jane askok idea Amaia Zubiriarena, ba, chau minak tolarekin batera aterazituen zere batzu, eta piak oso goxo abesten, oso oso goxo, eta baitanen azala taldean abesten zuen ekoa eta oso goxo. Baina Amaia Zubiriak, Zubzenean, adu indarre bat da animali salbaje bat ezelako. Baina, kriston indarreak, kriston energiak. Oda indarreak, jartzen zera. Bai, 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 bai. Eta animetia, Amaia Zubzenekoa, Amaia Zubzenean, ufa, lujo bat. Emozionan, bai, oso emozionante andoiak gaizatik guokera zente. Baina 이제, bai, osio bat bai, da ir âuz entr spy Marco bayaz? then labai zentzake supz한데 arrazt tenantan. Yungaraga, kemik jartok izasuna erduzopa? El EF Yo soy un manzico Es un manzico Es un manzico Me decía O sea El EF Es un manzico 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 la gente que no tiene que ser la música musical es muy potente. Dicen ustedes, en mi asintia no se le gustan, ahora en mi asintia no se le gustan, pero en mi asintia no se le gustan, pero en mi asintia no se le gustan, pero en mi asintia no se le gustan. Y bueno, la música escola es muy potente. La música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente, pero la música es muy potente. La música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente. Y bueno, la música escola es muy potente. Bueno, la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente. La música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente. Y bueno, la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente. Y bueno, la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente, pero la música escola es muy potente. No, ok. Pero la música se parece muy poquito y la música es un tipo de dos terapia y yo le voy a definir un poco más en el que tocan y obiezan muchas personas que farán de ricos. era un gran hermano inmediato. Era un gran hermano. Pero supuestamente hoy suerte con una experiencia muy bonita. ¡Bah! ¡Hombre! Así que el música no se trata. El música no se trata de la espera. Es que no le damos la espera, es que se trata que la espera. Zodos no se ha dado nada. Y si cuantos entonces ustedes tienen que ir. Por ejemplo, si se dice que lo muerto es el principio. Carta y hay un poco de precio. La pregunta es quien es la papa... Solamente. Entonces el color de la gente está aburrida. Por ejemplo, la plaza es el mercado de la gente. Ah, pero no se le da. De понятно, que está muy bien. y nos damos que estén juntos, y nosotras no nosotras. Igual ahorretik es de nuevo, pero no se dice, ¡Ah, eso es un desastre! No se ha de ganar el 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 ganar, Pero bueno, como siempre tenemos que tenerla en ganar la ganar el ganar el ganar el ganar el ganar el ganar el ganar la ganar el ganar el ganar, y ahora, por lo que yo no me entiendo, pero nunca me entiendan, ¡es que no me entiendan! pero bueno, el tatuado es tuyo, piasas, porque piasas y tachas viniendo sube rollo a los tantos, y tienen que tener un buen rato. Es que se creó reparación pública, Bueno, hoy Eastern Show, Juan de la noche, es un desastropecimiento de la gente de la cante de la cante de la dispensa de suestu a la invitera. Esta cante de la asня de la. Es... Este examinó el cliente desde el времени, pero no estamos bien en la vida de los que no estamos haciendo esto. Pero no es que nos vamos a dar la vida. ¿Es? 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 No es que nos vamos a dar la vida de los que nos vamos a dar la vida de los que nos vamos a dar la vida. Y ahora, por lo menos, Ahora, a ver, en el caso de que la gente se va a pasar, y en el caso de la vida, y en el caso de la vida, que no se le dañean, no se le dañean, no se le dañean edozen gauza datik. O sea, badatizu, jendeak edatzen dunean, batzuk, jatela ya, hola, oso pozi. Beste batzuk triste, eh? Eta beste batzuk aserre. Baila, edariak, bakuitzeai, afectatzen digu, modu ezberdin bat, eh? Baila. Baila, bai, 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 bai. Bi, berati izuguezu dunezua, tokosoik dañean. Togatzen malena izuguementea, Eta orduan tokatzen malena izugue whenera, eranda kabraatzen d美味. Ba, edozen godsakien kabraatu duten da, eta hortera leako plaza pixka bat. reported水, dropszitzen glkraonotzen bai, zer plazan posiblioizue botella bat bota. Plazza pixka bat ezkuonsa bat adibidez ez da anterratzautua. Ese es que fue un reto en un video que seguimos que le fue controlado. ¡O lo que hacía! Pero si no había que gastar un reto y si no había gustado el reto. Ni si no iba a tocar, pero no iba a tocar una vez. Se acudiera que no iba a tocar. ¿Qué ha sido... Bueno, igual es que en la vida de San Diego, ¿no? ¿Qué ha sido de la plaza en la parte superior y la escondida? Bueno, se trata de que se trata de que se trata de la plaza en la parte superior. pero la familia, es de la familia de la familia. Y así, es la familia de la familia. Pero, si es eso, la familia de la familia, es una familia de la familia. La familia de la familia, la familia de la familia. Un lugar muy bonito. Por lo tanto, los amigos... La comunidad. ¡Bien! En el momento de ser un buen trabajo de la comunidad. ¡Bien! ¿Se acuerdan? Y ahora es un grupo de cosas. ¿No es cierto? No, 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 es un gran problema. Pero hay un gran problema. O sea, la conexión es una política de gente. Oso bolita. Eta balea esportzalete diseñar zategu publikoa bebelein nolte eza guztina. Egi edad, moli egi edad, importanti edad. Piazas no caso digo, laukua doilea, pañoko doilea, batakipanista dagoa, estudiare zagutzen, nariz eta erritxikiaren. Asko tanpertatzen gauri bai da, hile da. Malo, eta mila 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 esko edo zela bat e. La zer bat izan da, la zer bat, oso guztora ez da da. Mila doko zago guztora, musu eta agur guztora. Beka! Musu ondi bat eta agurra berbat, aio, 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 aio! grandz swap! O honetan ... Promillaten bilaren estien agruatzea dago. O honetan da. Gracias.